hola muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo de multi con rickrex hoy en model warfare remastered duelo por equipos en winter crash el mapa que me tiene en navideño así que vamos a ver qué tal no es muy grande así que llevar eso por fin no voy a encontrar nada y rickrex las comidas o más o bien pero no como es un mapa pequeño no puedes llevar y no te vas a ir a muerte me refiero porque con esto es la calle principal no te puedes ver a las que pida todo el juego bueno como siempre ya sabéis que podéis dejarle aquí en el vídeo si os gusta al menos estáis te ha ayudado muchísimo lo de la explosión cuando nos mata está muy guapa la verdad y al menos esta gente no mete todo en pasos y todo a lo mejor el de 30 igual que ni siquiera han metido en uno de contadores esos que fueron los de gobs los primeros que lo metieron pero bueno lo decimos por el genesis holiday el mapa de lifting no se puede venir vamos a ver si no estamos sin nada puede haber de nada ataque aéreo ah también cuando viene el ataque aéreo a ver si se verá es el papa no es en el 3 está muy curado la verdad parece que nos subimos en su momento el mapa pero ahora si me sigue sorprendiendo y se me traba tan frío ay se me traba tan frío apoya de helicóptero a esperar ¡Gracias! Tío, bastante jodido, tío, no me ha funcionado como tío, tío, he visto a los dos y recargan, qué putada. Vale, así que obtenemos, pues ahí, un decorado navideño. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. 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 ¿Qué manía con venirme cuando bajamos? No, 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 no. No, 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 no.